A ver, niños, una vez más, una vez más, niños, por favor, despejen la pista, por favor, papás. A ver, a ver, le queden a sus hijos por tres minutitos, tres minutitos, por favor, una vez más. Se los agradecería por mucho. Señores y señores, ahora sí continuamos con el baile sorpresa de nuestra quinceañera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Y nunca te dejaré chiquitita, no me importa lo que digan. Y échale, échale, guisaleos de la sierra. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Sóquen Mastribal! ¡Esto es todo, señores y señores! que les puse un fuerte aplauso a favor, a los campeones la quinceañera, la presidenta de esta noche que lucieron perfectamente bien